Vengo del aire caliente Que mueve el cañaveral Traigo el olor a mi gente De limón y de azar Vengo de andar la vereda Del agua por el braza Del granado y de la higuera De sombra pa' descansar Lejos de la ciudad De sombra pa' descansar Lejos de la ciudad Vengo de un surco en la tierra La gente que lucha el pan Con las uñas y los dientes Frente a esos otros que van Vendiendo el suelo que pisan Tratándote de comprar No conocen la vida Y son esclavos del mar Andan con falsa sonrisa Y rontan la oscuridad Y rontan la oscuridad No saben de dónde viene Ni menos a dónde va Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Soy de caminos de piedras De calle sin asfaltar Mi abuela no fue a la escuela Pero aprendió a luchar Fue una niña de la guerra Y por eso sabe más Que esos intelectuales Que hablan de la capital De la izquierda Y del progreso Aunque pagan con divisas Hasta los besos Van de revolucionarios Teorizan en lo ajeno Son parte del problema Aunque se lleguen a verlo Y yo Lejos de la ciudad 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 Gracias.